¡Suscríbete al canal! Bueno, y de todos modos me he visto el clip silenciado, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 Miraré, miraré Pero sigue es cierto Que ya estábamos a punto de dar la vuelta completa a los clips Hemos estado cerca Gracias por su confianza, Capitán ¿Cómo? No, no entendí Creo que he dicho algo sin pensarlo y no sé qué he dicho Así te lo digo No te acuerdas que yo lo tengo en repetición Para Twitter, Instagram, TikTok Porque no hay suficientes como para ir Pues casi le damos la vuelta Casi hemos terminado esa lista Y entonces iba a poner de nuevo la lista Casi se repiten, claro ¡Suscríbete al canal! Pues eso que te llevas A ver, de vez en cuando un descanso viene bien ¡Suscríbete al canal! Lo que sí Que esto Te lo iba a decir el otro día Intenta Que al menos tengan Que, que O sea, que quede gracioso Que quede rollo meme Que quede así, ¿sabes? Pero Pero que se sobreentienda que Lo que estoy haciendo en el momento Porque hay O sea, porque hay clips que a mí personalmente me flipan Como el de Como el de policía Pero realmente Tú lo ves y no sabes ¿Sabes? Y a mí personalmente me flipan Si no, hay veces que no Tiene contexto Pero Que aunque sea Se sobreentienda Algo Es a lo que me refiero ¡Fuego! 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 Pero bueno Tú Tú me entiendes a lo que me refiero Claro, yo me refiero solamente a ese caso Ahora mismo porque es muy gracioso, mola mucho pero se genera una sensación rarilla ¿Dónde está el Kermit? No, solamente fue uno, que es a lo que me refería, el de no sé qué policía que a mí personalmente me flipa, porque es súper gracioso Claro, o sea, ¿dónde está el Kermit? Ya, ya lo sé, ya lo sé Pero por eso te digo, o sea, yo te digo que vamos a intentar O sea, tú sigues haciéndolo, sigue haciéndolo si tal pero para el resto de cosas Vamos a intentar tal, yo te lo digo más que nada Para que lo tengas en cuenta, ya está Uy, perdón, es que veo bandera inglesa y... Jajaja ¡Vuelta con refuerzo, señor! Mira, hay dos. Ahora hay uno. Ahora hay cero. ¡Uy! ¡No, no, no! O sea, bueno, a ver. De todos modos, los clips me los tienes que mandar, güey. Yo digo para los míos, ¿eh? O sea, si tú ves algo así gracioso que te hace gracia a ti, tú hazlo. Por eso te digo. Es que no quiero... Es que no... No sé... Tía... Haz lo tuyo. En plan... Sigue haciéndolo así. A mí me gusta. Yo es que no sirvo para esto, tío. ¡Hazmelos a mí! ¡Hazlo, García! Yo soy un mandado. Ya, pero es que a mí me gusta. Es que ahí está la cosa. Si fui yo el que te... Da igual. Da igual. Da igual. De hecho, lo estás haciendo bien. O sea, no te rayes tú tampoco por eso. El botín no servirá para mejorar la nave, Camillán. No, 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 no. Vamos a bombardear Gibraltar. ¡A tope! ¡Uf! Casi nos quedamos sin barco de garras Sin los dos, de hecho Unas tiritas Y arreglado Va a reparar todo esto Porque un día de estos Va a haber El incidente Unas tiritas Ahora, lo peor de todo Es pensar Que nosotros no estábamos haciendo esto Al principio Lo teníamos súper fácil Para hacerlo Alá ¿Qué coño? ¿Y ese Bergantín? Algo de vela La gente no sé por qué salta ese barco Si es que vamos a terminar la batalla antes Ahora también te voy a decir El que no tiene dinero en este juego No lo tiene porque no quiere La mayor ¡Vamos! Queríamos representar el Bórrigan con esto Subiriendo los seis ¡Gracias! ¡Gracias!